Hoy es para mí un día de grandes contrastes. Por un lado, el día de hoy marca el quinto aniversario de Promesa, el Estatuto Imperial diseñado por el Partido Demócrata de Estados Unidos para recertificar la condición de inferioridad política del Estado Libre Asociado encarnada en la Junta de Control Fiscal. Siete individuos por los que nadie votó con el poder de imponerse sobre la voluntad de las funcionarias electas por el pueblo puertorriqueño. Como pudo constatarse recientemente en este hemiciclo con la consideración del presupuesto. Una Junta que es mucho más que un instrumento jurídico del colonialismo. La Junta nos enseña lo que ocurre cuando la gestión pública está en manos de gente incapaz de la solidaridad, ajenos a la desigualdad y comprometidos con intereses privilegiados y con la idea perversa de que hay pueblos que merecen dominar a otros. Pero frente a esa figura tenebrosa de la Junta y el daño que ha causado, se levanta en nuestro país una juventud que nos da razón para la esperanza. Durante este mes, hemos contado en nuestra oficina con la presencia, con el entusiasmo, con la ayuda y con la visión de cinco jóvenes participantes de distintos programas de internado. Yampio Banetti, Alondra Belaval, María Julia Hernández, Daniel Fernández y Grecia Prieto. En este mes, los cinco han colaborado en la redacción de medidas, en investigaciones de distintos temas, han atendido a las personas que llegan a nuestra oficina, han estado en vistas públicas y, sobre todo, han avivado la discusión de los temas más diversos, desde género y equidad, políticas ambientales, nuevas formas de representación legislativa, educación especial. Su inteligencia y diligencia han sido valiosísimas en este fin de sesión, pero para mí lo más importante es que esos talentos están animados por la bondad, por la solidaridad y por principios innegociables. Y así lo han demostrado aquí en su internado en el Senado y en su militancia en la calle. Don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista Puerto Riqueño y cuyo natalicio celebramos próximamente, decía, El primer deber de la juventud en las colonias es luchar por la libertad. El primer deber de nuestra juventud es, pues, luchar por la independencia de nuestra patria. Ian, Alondra, María Julia, Daniel y Grecia han abrazado ese deber. Y como ellos, hay muchos y muchas más en este país que atraviesa, y sé que para bien, profundas transformaciones. En esa juventud de la patria nueva habita nuestra esperanza.